La prima es un derecho económico que reciben los trabajadores colombianos que equivale a un salario mensual por cada año trabajado y se paga en dos tandas, en dos cuotas. La primera mitad en el mes de junio y el restante la otra mitad en el mes de diciembre. Si por ejemplo usted se gana mensualmente un millón doscientos mil pesos, ese es el valor que le corresponde cada año por su prima y la empresa le consignaría seiscientos mil pesos en el mes de junio y los otros seiscientos mil pesos en el mes de diciembre. La prima también es proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, si una persona que gana los mismos millón doscientos mil pesos solo trabajó un mes en el semestre, pues le corresponden cien mil pesos de prima equivalente a ese periodo que laboró. Hay unas fórmulas que utilizan la mayoría de las empresas y que ustedes pueden hacer en sus casas. Unas fórmulas matemáticas muy sencillas, simplemente con la calculadora lo puede hacer. Y es la siguiente, valor del salario multiplicado por el número de días trabajados y ese resultado se divide en trescientos sesenta días, que es la duración de un año para efectos laborales. Por ejemplo, si usted se gana un millón doscientos mil pesos y trabajó los seis meses, ciento ochenta días, entonces coge ese valor, millón doscientos mil, multiplica por ciento ochenta y ese resultado lo divide en trescientos sesenta. Ahí le dará una prima de seiscientos mil pesos. Pero si usted trabajó apenas un mes, treinta días, coge el millón doscientos mil, lo multiplica por los treinta días y lo divide en trescientos sesenta y obtiene cien mil pesos por el mes laborado. Es importante resaltar que los empleados del servicio doméstico también deben recibir prima. Es obligatorio por ley, los empleadores deben pagarles prima a los conductores, a los jardineros, a quienes colaboran en los oficios de la casa. Así que si la próxima semana usted no ha recibido su prima o se la calcularon mal, pues puede quejarse ante la propia empresa, inclusive ante una instancia superior como el propio Ministerio de Trabajo.